Oye, ya que estamos joteando... No, no estamos joteando, estoy joteando yo, papi. ¿Estás joteando? ¡Juanga! A ver, vamos a ver a Juanga. Estimado público. ¿Te la agarro? Sí. Gracias. No, la guitarra no. Estimado público. Quiero decirles que cuando yo era chiquillo, cuando yo era baby, cuando yo era baby, baby, chupeteaba, chupeteaba. Marinero que se fue la marimari mara, ¿a quién le podía? Marinero que se fue la marimari mara, ¿a quién le podía? Por ejemplo, características, nombres de personas. Tumba, ta, tumba, ta, tumba, tumba, tumba. Cuando el reloj marca la una, la calavera sale de su tumba, ta, tumba. Oh, chequi, chequi, chequi. Oleri, lerila. Oleri, leri, leri. Por aquí pasa un caballo. Con las patas al revés. Si me dice cuántos tiene. Y un perro cayó en un pozo. Las tripas dijeron, wow. Sacó la cabeza y dijo, rebota, rebota. Qué bonitos juegos. Me acuerdo, qué bonitos recuerdos cuando éramos niños nosotros. Cuando no había edades, porque ahorita los huercos, los niños no quieren jugar con los adultos. Bueno, más bien los adultos. Los adolescentes. Yo me acuerdo que había una niña que ya estaba chichona en Algona, tenía 14 años. Y yo tenía como 6 o 7 años y hacíamos una rueda así. Y empezaba, parecía que se le metía el dedo. Declaro la guerra en contra de mi peor. Y se me quedaba viendo a mí de mi peor enemigo. De mi peor enemigo. ¿Qué es? Y yo no. Chingas a tu madre. Qué bellos recuerdos. Regresó Juan Gabriel. Perra, dame el tono, por favor. Necesito un camodón. Porque ya, porque ya no aguanto más. Veo la vida con dolor. Ya no tengo culo, chinga. Quítenme esta soledad. Ya, 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 ya. Ya. Oye, güey. Fue más de los juegos que de Juan Gabriel, güey. Que de Juan Gabriel, güey. ¿Y en qué momento brincaste de los juegos a Juan Gabriel, güey? No me gusta copiar, pero... Ah, cabrón. Pues te lo... No parece todo lo contrario. Te lo disimulas, cabrón. Antes, antes de seguir con las imitaciones. La cara que hace, a ti te sale perfectamente. ¿Cómo es la cara que hace un pipilullo pero que te volteas y... A ver. Aviso importante para toda la comunidad otra vez. Si tú tienes a un hijo. Un hijo, qué gacho. Bueno. ¿Por qué? Si tú tienes a un sobrino, no, no, pues no hay pedo. Yo si, yo si tuviera un hijo, o sea, así, yo no me agüito, yo le pongo una estética o lo meto a estudiar artística. A mí los pinches billetes. Pero, ¿por qué, güey? No te hagas pendejos. ¿Y por qué el vato no puede ser gay, ingeniero o presidente o la chica? ¿Por qué no? Hace lo que sea. ¿Por qué ha huevo de estética? Hace lo que sea. Es que me choca que etiqueten. O ponle un negocio de poner uñas en la espalda. ha, 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 ha. A la espalda. Ha, 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 ha.